Tu amor Hoy travieso me llena de celos y puedo sentir que contigo volvería a comenzar De nada me arrepiento y a nada le temo contigo Volvería a conocer lo bueno, lo malo, no puedo olvidarme Que tú y yo dijimos te quiero y jugamos con fuego sin miedo a perder Tú y yo unimos las fuerzas en la paz y en la guerra Por el mismo camino contigo volvería a comenzar De nada me arrepiento y a nada le temo contigo Aprendí a conocer lo bueno, lo malo y también a conocerme a mí mismo Por el mismo camino contigo volvería a comenzar De nada me arrepiento y a nada le temo contigo Aprendí a conocer lo bueno, lo malo y a encontrar el camino perdido De nada me arrepiento y a nada le temo contigo volvería a comenzar De nada me arrepiento y a nada le temo contigo volvería a comenzar De nada me arrepiento y a nada le temo contigo volvería a comenzar De nada me arrepiento y a nada le temo contigo volvería a comenzar